¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenido! Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Es realmente impresionante este estadio. ¡Te roba el aliento! La orden del juez y el partido que ya comienza. Guadalajara contra Puebla. ¡Lindos! ¡Cabecea puede ser! Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. No recibió un pase muy claro. Creo que buscaba un poquito más de potencia. Se reanuda el juego desde el lateral. Traba, lucha y gana el balón. ¡La juega profunda! ¡Le pega desde ahí! ¡Gol! 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 ¡Gol de Puebla! No se achicó, encaró frente al arquero, mano a mano, una notable definición. Lo dejaron solo y no falló. Puro olfato de gol. Intuyó lo que iba a ser el arquero y esperó el momento perfecto para definir. ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores! Este primer gol es vital Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego Es un pase que rompe la defensa Ahí va el balón Aleja el peligro por ahora ¡Qué impacto! Siguen sin poder convertir Erran todo lo que se les presenta Puebla se viene y se viene Es un vendaval el ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería Para capitalizar todas estas oportunidades Se la saca de encima Está solo Salen de contragolpe Balón largo por arriba Está habilitado Impresionante disparo Qué buen intento Pero algo desviado Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Muy buena reacción del arquero Para salvar la pelota ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Salvada monumental del arquero! Esta no es una cajada cualquier ¡Ahí va! Abre el juego ¡Se va a la derecha! No le puede quitar el balón Y le comete falta Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota El arquero la manda lejos Gran pase a través de la defensa Cuidado que pone Metió el disparo Qué cerca se quedaron de la gloria Por poco Estábamos hablando de un terrible golazo A ese remate de lejos Le faltó precisión Este equipo Rodo Está dejando muchos espacios Y le está permitiendo al rival Probar con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender al arquero Puebla sigue ganando Con ese gol tempranero Esto continúa 1 a 0 La abre al sector izquierdo Buen pase Dentro el arco Sí, golazo Golazo Gol Señoras, señores Amigos del fútbol Ampliaron la ventaja 2 Usted se lo campeteaba todo ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Qué error Rosero de la defensa No cabe otro término ¿Cómo van a darle tanta libertad en medio del área? Prácticamente le dijeron Tomá, tomá, hácelo No cabe otro término No hay aún así Pero el re least Hay aún así Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos, nos vamos al descanso. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes. O defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. 2-0 al marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor. Ya vivimos los primeros instantes. En esta segunda parte. La juega bien hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. La agarra de Borlea. Salió desviado el remate. Un buen tiro de larga distancia. Con un poco menos de fuerza quizás no se le levantaba tanto. Ahí saque lateral. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Revienta el peligro y la saca violentamente. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Atención, Wilt. Lo toca así. Es falta. Bueno, otra advertencia ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo señor, a usted árbitro Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo O el partido se le puede ir de las manos Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más La saca fuerte hacia arriba Intenta un pase al vacío Y arranca la contra Pelotazo largo y al hueco Pasó muy bien La tira larga cerca del área Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse Me pregunto, ¿no le convendría chicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más El que no arriesga no gana, Diego El que no arriesga no gana Ninguna estrategia es infalible Todo depende de la concentración de los defensores Y a veces ni eso es suficiente Abre muy bien la defensa con este pase Saca el balón y aleja el peligro Abre muy bien la defensa su futura Envío largo del arquero. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Abre la defensa con un paso entre líneas. ¡Porque está en la barra! ¡Ya me voy para la cancha! ¡Ya me voy a ver Chivas! ¡Más mi rol no importa nada! ¡Dé contigo! ¡Yo te quedo! El juez Piro Renoghi marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Goles, goles, goles! ¡Alegría en el rostro de estos muchachos que nos regalaron una verdadera fiesta hoy!